Se puede presentar de varias maneras, ¿vale? Pero yo lo presento de forma distinta si es para un hombre o para una mujer. ¿Me puedes ayudar? Sí, cuente aquí. Mira, ¿cómo te llamas? Javi. Javi, tengo aquí una pelotilla. ¿Está bien? Sí. ¿Tú sabes lo que mide esto? ¿Mide de...? Sí, toma. ¿Sabes lo que mide? La potencia sexual. Ah. Vótala. Vuelta no votar, ¿eh? Vuelta. Vuelta. Vuelta no vota, no vota. Pero porque no tienes potencia porque sigue vota. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Está bien o no? Toma, prueba, hombre, prueba, prueba, prueba. Bueno, yo esto, bueno, ya sabéis de qué va. Yo esto lo que hago, no, yo esto lo que hago es coger la bola. Si es una mujer, le digo, no le voy a decir que la potencia sexual a una mujer. Y es muy gracioso esto que te voy a decir. Digo, todas las bolas del mundo se fabrican con una serie de botes. O sea, 1.000, 5.000, los que sean. Entonces, esta me la han dejado barata porque le quedan pocos botes ya, ¿sabes? Y le dice a la mujer, dice, toma, por favor, a ver, a ver, que le quedan pocos ya. Tira el suelo, sí, tira el suelo. Madre mía, ¿ya me la has gastado? Es gracioso, ¿verdad? Bueno, ya está, gracias. ¿El qué? Bueno, ya, ya, pero hoy te digo, a una mujer no le vas a decir a qué potencia sexual tienes. No se lo puede decir. Se lo puede decir, claro. Bueno, vale. Yo os he dado, yo os he, yo os he dado las dos alternativas. Bueno, paz. Bueno, paz.